Al alcance de las manos, 2013 Hay que tener cuidado en esta vida repentina Porque te va, hace sentir dolores Yo no sé por qué estás en la Argentina A donde vayas hay drogas y violadores Y es que la verdad, yo ya estoy agotado De ver chicas violadas, tiradas en descampados La sociedad no hace nada, solo pone críticas Y eso no sirve, cada día hay una nueva víctima ¿Cómo se puede parar esto? Yo me pregunto Si cada día que pasa, hay otro ser difundo Yo no sé qué ganan, matando a la gente Si fuera por mí, ya estaría muerto el delincuente Sé que no voy a parar, quiero que se consenticen Y que dejen de violar a chicas inocentes Que no se lo merecen, muchas de las víctimas No llegan ni a los 13 No, 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 no Caen en estado todos por su mismo peso En cárcelan personas y creen que todo está resuelto En la cárcel se encuentra un artista preso Y en la sociedad 100 violadores sueltos El problema no son solo violadores Drogados, asesinos, no más que otros peores Problemas con el gobierno y la sociedad Ya no se puede salir a la calle Es verdad, me llevo a la poli por hacer algo que puedo Y a los que violan la ley no, eso es miedo Prestan uniforme a los pibes que roban Hallanan pero ellos después consumen las drogas La Argentina en planes, se quedó estancada Siguen repartiendo netbooks para todos Dándole plata al que nunca hace nada Planes y planes, yo solo veo incomodo En la TV le pinta todo de color rosa La Argentina un país con buena gente Si yo estaría a cargo diría otra cosa Argentina un país con delincuentes Mentes Freeze Esto es el Meca y el Mat 2013 Qu 때�ara la gente Granée, uneasy En la TV y la Mat Están hasta 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 hasta